En este vídeo vamos a hablar de las cuestiones básicas de la bipedestación, de estar de pie, de caminar, en relación a lo que es el entrenamiento en casa y cómo pueden ustedes facilitar las intenciones originales del niño. Y sacarles el mejor partido y, por otro lado, qué tipo de retros o posibles minas o fosos hay ahí en lo que serían los enfoques estándar a la hora de entrenar el caminar o entrenar el estar parados de pie. A primera vista las cosas tienen un aspecto como sencillo, ¿no? Es algo, un razonamiento intuitivo, ¿no? Si el niño no camina, pues vamos a tratar de practicarlo, ¿no? Sobre todo, como además, si al niño le gusta y si el niño lo pide, ¿no? Y es inteligente, ¿no? Uno piensa, ah, pues es buena idea, ¿no? Ya sea, pues con un apoyo, desde arriba, ¿no? Es hacer esta especie de actuación parecida a caminar, ¿va a ayudar esto? La realidad es que no. Esto no tiene nada que ver con la bipedestación. Entonces, en primer lugar, antes de avanzar, vamos a mirar a este pequeño niño que todavía no está caminando y que está practicando su elevación. Se agarra hacia arriba, sube, 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 se pone de pie y ahí está de pie. En primer, a primer vistazo, todo es muy obvio, ¿no? La lógica de estar de pie primero y después caminar, ¿no? Primero uno se para, se pone en una postura estática y después gradualmente como que uno va introduciendo lo dinámico, ¿no? Y esta idea es muy intuitiva. Parece, ¿no? Que no tiene ninguna complicación, ¿no? Es lo más obvio. Pero la realidad no es así. Lo que tenemos que entender es la forma en que los mecanismos más finos de estar de pie y caminar se realizan. Iguales son los elementos ocultos porque también tendremos que abordar otro mito. Y es que ayudar al caminar con ruedas o con otros elementos, hay gente, ¿no? Que piensa que ayuda al cerebro a aprender, a desentrañar cómo funciona el caminar. Y tenemos que abordar esos malentendidos. Y vamos a empezar con lo básico, con esta imagen estándar. Y así es como se están dibujando, ¿no? Son dos piernas con una postura ancha, ¿no? De los pies, apertura, ¿no? Y entonces parece que uno cuando sabe estar de pie, pues ya sabe caminar. Pero como dije, eso no es así. Porque lo que tenemos que entender es el número de componentes clave. Cuáles son las estabilidades ocultas que están ahí bloqueadas y en un bucle, en la postura de bipedestación y qué controles y movilidades hay que desarrollar para entrar en esa evolución. Entonces dejen que regrese a este niño que está parado y tener la idea de lo que queremos desarrollar. En primer lugar, lo que quiero decir es bastante sencillo. Vamos a comenzar con una ecuación sencilla. No se preocupe, no va a ser nada confusa, ni mucho menos. Estar de pie significa, pueden ver aquí, que él tiene algo de peso distribuido en las piernas y algo de peso distribuido por estar sujeto a la tela, ¿no? ¿Y cuál es la ecuación total? La ecuación total es muy sencilla. Si nos fijamos en el 100% de su sostén del peso, ese 100% de aguantar su propio peso, tiene dos partes. La parte 1, que sería la sujeción que saca con la parte superior, y la parte 2, la sujeción que saca con la parte inferior. No es difícil de entender, obviamente. Y ese es el 100% de su forma de sostener el peso. ¿Y qué vemos como situación actual? Aproximadamente podríamos decir que a lo mejor un 5% del peso lo sostiene con las piernas y un 5% del peso total lo mantiene con la parte superior. ¿Y cuál sería la evolución? La evolución sería reducir la sujeción que necesita con la parte superior y aumentar la sujeción y los controles que él generase con la parte inferior. Eso es muy, muy sencillo. Y en ese sentido, pues, querríamos pasar de un 50-50 a un 40-60, a un 30-70, y así. Y hasta, digamos, pues, no sé, un 10-90. En cuyo caso se podría llegar a ese paso crítico en el que con el 90% de la parte inferior se lleva todo el peso y entonces podría tratar de hacer alguna actividad dinámica. En primer lugar, primero se estaría cayendo, pero después las cosas se irían desarrollando. Ese es el primer punto que hay que entender y es que lo cierto es que queremos tener por lo menos algún tipo de proximidad al 50-50 antes de poder tener algún siquiera ideas o expectativas ningunas de ir distribuyendo y progresando. Porque si la situación fuese, o sea, al revés, no 10-90, sino a ver que lo borre. Si la situación es 90% que viene de arriba y solo el 10 lo sujeta con abajo, con la parte inferior, entonces, bueno, esto no se puede entrenar. No hay forma de construir sobre esto. Y en ese sentido eso no tendría nada que ver con el caminar porque no nos va a ofrecer la parte esencial de la sujeción. La parte esencial de la sujeción no es solo mantener los pies sobre el suelo porque, no, lo puse aquí como un 50-50, como el 50%, pero la sujeción del 100%, luego hay varios niveles y en cada uno de ellos tienen que también tener su 100%, ¿no? Son como las muñecas rusas de los controles que se van insertando unos en otros. ¿Y cuáles son? Esos son... El primero es que hay que tener el control de la cabeza. ¿Qué significa el control de la cabeza? No es lo que ustedes están pensando. No se trata de controlar la cabeza sobre los hombros, sino que el control de la cabeza significa que uno pueda contener cualquiera tendencia de la cabeza de engancharse hacia adelante, que se asocia y la oscilación asociada que va con ella de todo el cuerpo. No esta cosa pequeña que hay que controlar, que es solo de aquí a aquí. No es esto lo que hay que controlar realmente esa pequeña área, sino que hay que tener el control del cuello, que va a ser capaz de detener todo el cuerpo para que no se caiga. Y ahí está la cosa, en ese sentido los controles empiezan aquí, el poder equilibrar la parte superior y después tener todas las olas por debajo, ondulaciones que van a competir con ellas, ninguna de ellas debería volcarte. Y eso es algo, una idea bien importante. Y esa es la parte que vamos a llamar, digamos, ondulación. Ese sería el control de la ondulación, ¿no? Como cuando los árboles se mueven con el viento, ¿no? Y cuando hablamos de un árbol, no obstante, siempre pensamos que se controla con la raíz, ¿no? Vale, pero los humanos no tenemos esa raíz, no estamos arraigados o enraizados y nuestra estabilidad, en realidad, en primer lugar, viene de la parte superior. La capacidad de contener la ondulación angular de tal forma que, a través del uso de la cabeza, va a ser como un gancho aéreo, el de la grúa, ¿no? Que se pueda enganchar de tal forma que esto se traduzca a la consolidación, ¿no? Todo el camino hasta abajo sin perder las conexiones entre medias. Y esa es la primera cuestión crítica. Entonces, ahí pasamos a la siguiente cuestión crítica, que tiene que estar muy bien controlada. La siguiente cuestión crítica sería, por supuesto, el centro de gravedad. No hablo de... no estoy hablando de órdenes de prioridades, simplemente estoy dando algunos puntos bien visibles, ¿no? Como el centro de gravedad. El centro de gravedad está más o menos por aquí, ¿no? Alrededor de la zona pélvica. Y la forma en que el centro de gravedad se controla, bueno, tiene su truco también. Porque lo miramos desde arriba, la parte de arriba tiene que estar controlada, ¿no? Y ahora, este control tiene que venir a este nivel medio. Y entonces, tiene que permitir todo tipo de ajustes por abajo. Entonces, este nivel, el centro de gravedad, es el que va de adelante a atrás. Ese es el ajuste que se da en primer lugar, hacia adelante y hacia atrás, en el plano sagital. Y en ese sentido, lo que necesitamos es contener la parte superior y después, dentro de ese top, de esa parte superior, tenemos que aguantar toda la duración de la pelvis para poder mantener este tipo de posición media, sección de la posición media. Y fíjense que yo no estoy hablando aquí de la sujeción de las piernas. Porque hay que recordar que las piernas son el enlace más humano. Las piernas humanas no nos sujetan en ese sentido de apertura de base. Porque son algo bien dinámico, en realidad. Y eso nos lleva a la cuestión número 3, que es la cuestión de las piernas. Y ahora, vamos a tener que, finalmente, dibujar esta conexión larga de las piernas, ¿no? Que es la pierna como se conecta hasta la parte inferior, y ahí es como la pierna se agarra al suelo. La pierna tiene que, el pie tiene que tener un muy buen agarre al suelo. El agarre sin deslizarse, el agarre sin hacer ningún tipo de transición, y en ese sentido, eso sería realmente el agarre. No es todavía la sujeción. El nivel de la rodilla y la cadera todavía no es la sujeción. En ese sentido, es el agarre. Y ese agarre viene de lo que se podría ver como una pierna larga. Y en ese sentido, hay una pierna larga total que va hacia todo el recorrido hasta la cadera. Esa es su integración, hasta la pelvis. Y entonces siempre nos damos cuenta de que los niños sanos, ¿qué hacen? No doblan las caderas al inicio. Tienen este agarre en el suelo y ondulan la pelvis para adelante y para atrás. Eso es lo que tratan de hacer mientras se agarran con los brazos. Y esa es la tercera cuestión. Conseguir ese control y entrenar esas partes. El centro de gravedad, este mecanismo anti-ondulación, la parte superior que se combina con la cuestión vestibular y demás. Y también el contacto con el suelo. Esos son tres mecanismos totalmente distintos que no habría que confundir. Pero después, por supuesto, hay una cuestión, una cuarta cuestión, que para conectar la parte superior a la inferior, entonces tienes que tener una onda, una ola, una ondulación, ¿no? Esas ondulaciones son la capacidad de tener no solo la cuestión grande, porque al principio, lo que comenté aquí, este anti-ondulación, el centro de la gravedad y el agarre en el suelo, eso son tres partes, ¿no? Está el anti-inestabilidad, ¿no? Ese gancho aéreo que yo había comentado. Ese gancho. Luego está el centro de gravedad para adelante y para atrás y luego el contacto. Y de nuevo, si recordamos cómo practican los niños sanos cuando se ponen parados, eso es lo que hacen. Y luego la corta cuestión es esta onda, ondulación adicional que viene por la columna, ¿no? Tenemos que tener por lo menos una ondulación ahí y esa ondulación que viene por las piernas. Y no es una flexión, es simplemente ser capaz de tener esta ondulación a través de la cadera, rodilla y tobillos. Porque si una vez más esa ondulación necesita tres partes y es por eso que para esta ondulación tendríamos el cuello, el tórax y la lumbar. Y esa es la ondulación, que sería el cuarto componente que estamos buscando. Y es el que podemos comprender cuando nos fijamos en el niño desde el costado. Pero después, por supuesto, todo eso no nos va a llevar a caminar. Porque la cuestión principal de caminar es que, por supuesto, ¿cómo se hace? Que se hace siempre sobre una sola pierna, en la base de una sola pierna. Una vez más, vamos a mirar esta foto, esta imagen, ¿no? Vemos esta persona que está de pie, de espaldas y nos fijamos en una cuestión básica que falta, ¿no? Y es que en realidad lo que falta en esta imagen es que los humanos no caminan con las dos piernas. Nosotros caminamos con primero una pierna y luego la otra. Y en ese sentido lo que está sucediendo es esta diagonal, esta conexión diagonal. Y esta es la siguiente ecuación que tenemos que tener en cuenta. La siguiente ecuación que tenemos que dibujar. Y la primera ecuación antes era, pues, la parte inferior y la parte superior, ¿no? La distribución de los pesos, una cuestión bien sencilla, ¿no? Que la idea es que si la parte inferior tiene que poder llevarse el 100% y la parte de arriba un 0. Pero luego, en esa sujeción de abajo, no es 50-50 que uno pensaría intuitivamente que el 50% se lleva el peso, el 50% de la pierna izquierda se lleva la mitad del peso, ¿no? O sea, que la pierna izquierda se lleva el 50% del peso. No, es el 100%, cada pierna se tiene que poder llevar el 100% del peso porque es como nosotros caminamos. Y si se fijan cuando la gente hace, cuando corre, cuando hace esquí de campo a través, siempre se hace esta diagonal, ¿no? Brazo derecho, pierna izquierda y viceversa. ¿Y por qué se trazan estas diagonales tan importantes? Por una cuestión bien sencilla. Y es que esta es la diagonal que está relacionada con la torsión. O sea, esto está relacionado con la torsión. La forma en la que todo esto funciona es de una forma torsional. Es la rotación que entra en una espiral y va a través de todo ese elemento y tiene que cambiar de una pierna a la otra en la zona pélvica. ¿Por qué la torsión? Por una sencilla cuestión y es que la torsión es ya la mejor recarga, ¿no? Porque hay que entender la mejor absorción, ¿no? Porque todo lo que hace la gente sana se hace con esta idea de que el 5% de la acción del músculo es la que se activa. La actividad muscular de un 5% es la que nos da el 100% del resultado funcional. ¿No? Es una relación multiplicativa por 20, ¿no? Eso sería el mínimo, claro. Y eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Y cómo es posible conseguir esta relación multiplicativa por 20, ¿no? Lo más sorprendente es que para las personas sanas, ¿qué sucede? Uno gasta un 5% aproximadamente de energía o de esfuerzo muscular para caminar. Para estar parado, para gatear, para estar sentado, para estar echado. Al principio es un hallazgo sorprendente. Cómo es posible que cuando uno está echado, cuando camina, te cueste lo mismo que cuando está caminando, ¿no? Y ahí está el truco, ahí sí es cómo funcionan las cosas. Y es que cuando abordamos las cuestiones básicas, las cuestiones básicas son básicas. No es una habilidad que hay que aprender. Es una base que está integrada. Es un preajuste, digamos, de la integración total del cuerpo. Y cuando se consigue ese nivel, esa cuestión importante es entender que el cerebro no tiene mucho que ver con esto. El cerebro es un recipiente feliz de esto. El cerebro no participa mucho. Todo está más bien en el autopiloto automático de lo que se llama la morfocomputación. Es la computación, la forma en la que el cuerpo lo computa el mismo sin agregar mucho esfuerzo desde niveles más elevados del cerebro. Pero la forma en la que esto es posible es a través de las rotaciones. Porque si te fijas en las espirales... ¿No? Fíjense, por ejemplo, en cualquier objeto como la mascarilla, ¿no? Ahora que estamos en pandemia, empiecen a retorcer la mascarilla. A lo largo de su eje, ¿y qué sucederá? Ahora, bueno, se empieza a resistir, se empieza a resistir y después, si lo sueltas, vuelve. ¿No? Como un resorte. Es esa energía que funciona como el muelle, el resorte, la cuerda del reloj, ¿no? Que acumula energía a través del plano de movimiento y después la va soltando. Acumula y suelta, acumula y suelta. Y es por eso que nuestra forma de caminar es sin esfuerzo. Y es por eso que podemos potenciar desde arriba todo y conectarlo hacia abajo. Y esta cuestión rotativa es súper importante. Y lo que sucede a menudo con estos niños y con sus piernas es que tienen torsiones, se les cruzan las piernas, ¿no? O se abren como una rana hacia una rotación externa. Pero las piernas nunca se mantienen en el medio a menos que la persona le hayan enseñado a ponerse de pie como un entrenamiento como si fuese un perro. Y esa es la clave. Y eso es una diferencia muy importante. Nosotros funcionamos así, con estas diagonales. Y es por eso que la peli no es tan importante para nosotros. Y yo creo que tengo que aclarar mi referencia del perro, ¿no? Para que no me malentiendan. Aquí vemos al perro, ¿no? Y ese es el iliopsoas, el músculo iliopsoas. Si se fijan, hay dos cosas. ¿Cómo se ponen... ¿Cómo se mueven los perros o cualquier animal cuadrupeo? Cuando corren, utilizan un poquito de estas actuaciones en diagonal, pero para ellos, para hacer cualquier salto importante o lo que sea, o cuando están galopando, ellos siempre funcionan en el plano sagital. No hacen torsión. Están planos en ese sentido, ¿no? Si se fijan en cualquier perro, los perros están planos de esta forma. Los humanos son más redondos y los perros son como más planos. Planos en el plano sagital, quiero decir. Si piensan, por ejemplo, los perros son así, los cocodrilos son así, ¿no? Son planos en el plano frontal, mientras que ese es el sagital, y los humanos somos más bien redondos. ¿No? Es que es un poco lo mejor de dos mundos. Y entonces, si nos fijamos en el perro, la cuestión es esta. Y es que los perros, para ellos, este músculo es súper importante. Ahora pueden visualizar lo que sucede si ponemos al perro de pie. Si ponemos al perro de pie, ¿qué tiene que hacer el perro? Pues obviamente lo que tiene que hacer es llevar las patas de atrás para atrás y el cuerpo para adelante. Y que va a utilizar para ello, por supuesto, va a utilizar el iliopsoas. Va a ser su forma principal de estabilizarse. ¿Por qué? Porque no tiene las rotaciones. Pero por supuesto, el perro, un perro de circo, ¿no? Solo los perros pequeños realmente se pueden parar sobre las patas traseras y pueden saltar y moverse, ¿no? Como los caniches y ese tipo de perros. No, los perros un poco más grandes ya, los que pesen 30 kilos o lo que sea y más. Esos perros no pueden realmente ponerse sobre las patas traseras. Necesitan poner más sujeción ahí delante y no pueden caminar. Solo pueden dar saltos como mucho en esas patas. Y esa es una cuestión clave, ¿no? Entender que así es el estilo de los perros, no es el estilo humano. Bueno, nosotros no somos así. Nosotros somos así. Tenemos una postura más ancha, tenemos esta posibilidad, una base más ancha para hacer rotaciones. Y es una diferencia crítica entre nosotros y los perros. Y ahora que esto queda claro, ahora que hemos entendido algunas cuestiones básicas, algunos elementos claves, y ahora hemos entendido las cuestiones de las rotaciones en ese sentido, la integración de las rotaciones de esta forma de contramovimiento es la cuestión clave para nosotros. No es muy buen dibujo y, de hecho, me tendrían que decir, oiga, señor Bloom, se ha equivocado. Yo diría, sí, por supuesto que me he equivocado, porque en realidad lo que tendría que haber dibujado es más bien esto. Para poner los colores diagonalmente así. Y así les doy la imagen adecuada. Y luego, por supuesto, la siguiente cuestión que se tienen que hacer es cuando desarrollen esta cuestión rotativa, que es la esencia de caminar, esta cuestión de la torsión, cuando la desarrollen, háganse esta pregunta. Lo van a desarrollar todo desde abajo, lo van a desarrollar todo desde los pies, o esta rotación tiene que descender. Empezar con las piernas cortas y gradualmente ir bajando, 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 hasta que al final alcancen el suelo. Y creo que la respuesta es muy obvia. Tiene que irse desarrollando este motor principal de caminar, este motor de la columna. Hay una investigación importante que se hizo en amputados, un investigador de Montreal, el doctor Serge Grakovetsky, que estuvo estudiando este motor de la columna en las personas amputadas, es decir, personas que no tienen pierna, más debajo del muslo. Y con ellos, las cosas funcionan, este motor funciona, esta torsión también funciona. Y para nosotros eso es una gran lección. Y ahora necesitaremos ilustrar un poco esta lección, para tener esta idea de cómo funciona todo en realidad, para que presten atención a las cuestiones adecuadas. ¿Cuál es la lección principal que tenemos que aprender? Cualquier intento de caminar sin esta distribución, se traduce a que, sin esos controles en la parte superior, en el centro de gravedad, y en la parte de abajo, y en la ondulación, sin esos componentes, cuando las piernas golpean el suelo, tenemos la activación del triángulo del iliopsoas. Es una historia muy típica. He hablado de ello en muchas ocasiones, y en ese sentido, no hay nada peor, realmente. Lo que observamos en los niños que se les pone a la fuerza a estar de pie, es que el cuerpo simplemente se pone en la postura en la que tiene que, sin los controles internos, tiene que prevenir, ¿no?, que se quiebren las piernas, porque este quebrarse es colapsarse bajo el peso, y en ese sentido volvemos al estilo del perro. Y siempre hay que recordar que el perro verticalizado, aquí se ve muy bien, que es justo ese triángulo del iliopsoas. Y en ese sentido, es el músculo que en los humanos no participa demasiado. O sea, en nosotros este músculo no hace mucho. Y en nosotros este músculo se ha convertido principalmente a un facilitador de las rotaciones. Se ha convertido a un elemento que contribuye de forma positiva a el almacenamiento de la rotación y la liberación, rotación-liberación. A diferencia de los perros, donde ahí acumulan esa acción como de resorte. No es como un resorte plano, ¿no?, que se utiliza, por ejemplo, en el pasado, para los resortes, para los camiones antiguos que pesaban mucho, ¿no? Es una forma totalmente distinta el uso de los iliopsoas respecto a la del perro. Y cuando ponemos al niño que no está preparado para las rotaciones, lo ponemos parados, lo ponemos de pie, entonces el iliopsoas, en vez de utilizarlo como los humanos, lo acabo utilizando más como los perros. Y eso es justo lo que sucede con los bipedestadores y todo tipo de actividades similares que fingen y fuerzan la bipedestación. Y la forma humana es como funciona, ¿no? Este es el triángulo y, por supuesto, el triángulo es la estructura más estable, la configuración. Y sí, el iliopsoas es capaz de hacer este trabajo, no contento, pero es capaz, ¿no? Es un regreso al estilo del perro, no al humano. No es como retroceder varias generaciones en evolución, pero cuando se busca esto y no hay nada más, como todos los componentes de rotación no están ayudando, entonces aparece esta situación. Bien, y les invito a que vuelvan a ver el webinar sobre la escoliosis, donde hablo de esta cuestión de la torsión. La resistencia a la torsión está relacionada al momento polar de la inercia, que es la mayor en el perímetro que tiene que lidiar con las rotaciones. Lo más circular es más fácil, pero el iliopsoas está dentro. Y, por supuesto, lo que sucede es que se va agarrotando, acortando, y se dan todos estos mecanismos, y entonces la persona acaba funcionando más como un perro. Y eso es justo lo que vemos aquí. Y eso es justo lo que vemos aquí, sobre todo aquí. Imagínense que eso fuera un bipedestador, sería exactamente lo mismo, pero esto es aún peor que un bipedestador, porque esto tiene ruedas. Y una vez que hay ruedas, entonces solo agrava todo, porque las ruedas tienen una acción de rodamiento, y ahora tiene que ponerse al día, tiene que construir este triángulo desde abajo, porque de lo contrario las piernas se quebrarían, se cederían, en lugar de lidiar con las rotaciones. Y entonces al final lo que ella tiene que hacer es construir este triángulo, y en la práctica, claro, esto es una acción destructiva, porque no tiene nada que ver con la bipedestación humana, sino básicamente entrenar a una persona como un perro de circo, y ya saben que los perros de circo no sacan nada bueno de esto, y de hecho ya saben que la mayoría de los países ahora empiezan a prohibir y vetar este tipo de experimentos crueles con animales, que son las funciones de circo, y desgraciadamente con los niños todo el mundo con mucho entusiasmo aún lo hace con las mejores intenciones, por supuesto. Y la forma más fácil de hacerlo es hasta aquí. De verlo se puede ver aquí, en cuanto la ponen en la silla, fíjense lo que le pasa a las piernas, ¿no? Cuelgan, se estiran, según esta triangulación del heliopsoas. Todo es muy directo, muy sencillo. Y ahora vamos a fijarnos en cosas buenas. Estábamos hablando del hecho de que tenemos que desarrollar las rotaciones, y las rotaciones hay que desarrollarlas desde unas piernas súper cortas, utilizando y activando ese motor de la columna, pero no solo el motor de la columna, sino también el agarre al suelo. Cuando los isquiones se convierten en los pies, se están volviendo los pies cuando el niño está jugando, como aquí, ¿no? Está sentada en el suelo y ¿qué está haciendo? Está haciendo rotaciones. Está haciendo rotaciones, se está explorando, se está balanceando. ¿Y qué está haciendo aquí, en este movimiento? ¡Ah! Ahí está haciendo justo lo que hablábamos. Está practicando este gancho aéreo, el control del desplazamiento de la parte superior, se está balanceando para practicar un poco las ondulaciones, y, por supuesto, está controlando su centro de gravedad. Y a donde yo quiero llegar es que ustedes tienen que entender que estar de pie y caminar constan de no bloques de construcción, esa es la cuestión, no los bloques de construcción, sino que es todo un proceso de construcción, de procesos de construcciones. Hay una serie de procesos que hay que construir. Y practicar esos procesos de construcción tienen que ser, efectuarse de la forma más fácil. Los procesos de construcción sólo pueden aparecer en juego cuando bajamos al 5% de uso de acción muscular, lo más cercano posible, porque una vez que los músculos funcionan al 50% o incluso sólo al 30%, eso ya es demasiado, eso es un modo de protección, eso es un modo de emergencia, y no están diseñados para funcionar así los músculos, y como resultado sólo estaría utilizando el cerebro, que serían los atajos de resistencia inmediata, que son los que tienen menos coste, pero claro, como el iliopsoas es un elemento de acción que tenemos de los ancestros cuadrúpedos, es la cuestión más fácil de reclutar, en vez de darle un uso humano con rotación, es más fácil activarlos con el uso canino, o felino, o lo que sea, o de leopardo, o de león, o lo que quieran decir, o de lobo, o de ciervo, todos ellos tienen, o caballo, todos se desplazan igual, todos tienen un iliopsoas bien fuerte, poderoso, ¿por qué? porque son movedores agitales, se mueven así, ¿no? se estiran, hacen el resorte, se cargan, y luego se expanden en ese plano, y utilizan ese músculo, como un resorte, ¿no? es como cuando uno amartilla la pistola, y luego suelta el gatillo, ¿no? como la ballesta, no es ese tipo de resorte, pero para nosotros es una forma totalmente distinta de funcionar con nuestro cuerpo, y no queremos esta involución, digamos, y si seguimos, va a haber muchos más movimientos interesantes, y fíjense, por ejemplo, ¿qué está haciendo ella? ella se está moviendo en el piso, ¿y qué está practicando? todo tipo de rotaciones, sí, está practicando todo tipo de rotaciones, y pueden ver, que lo que está haciendo, ¿qué es? está haciendo esas piernas súper cortas, está practicando la ondulación, ¿no? ¿cuál es su punto más estable? en la parte superior está practicando ese control de inestabilidad, y hay más, ¿no? fíjense en esta actuación en el suelo, está buscando, tratando de alcanzar, jugando, moviéndola de piernas, rotándola, y tener todo este tipo de acciones más finas, fíjense, ¿qué hace? está rotando, está haciendo una ondulación, un péndulo con las manos, para tener estos contramovimientos, ¿no? y eso ya es un estilo más de cómo lo haría, ¿no? y ahora nos fijamos al gran interrogante que quizás se haga en la pregunta, y es, ¿cómo hacemos que ella se ponga sobre las piernas largas? ahora entendemos, ¿no? cómo ella trabaja con las piernas cortas, ¿no? cómo hace todo tipo de rotaciones, ¿no? voy a enseñarles algunos ejemplos más, ¿no? todos estos, esos son los controles, ¿no? todo tipo de controles que se están dando en, de pie, y fíjense que están practicando el movimiento hacia atrás, y todos estos son acciones sofisticadas, acciones sofisticadas en las que ella explora todos estos movimientos, y eso es muy distinto, por supuesto, del uso de la silla cuando la persona empieza a inclinarse hacia atrás esa es la exploración, fíjense en ese juego, y presten atención a lo que está sucediendo en la parte de abajo, cómo las piernas están trabajando esas son las plataformas de sedestación y ahí es donde ella se sienta, es lo que ella utiliza y esa es la lección para ustedes, ¿no? todo esto es práctica, ¿no? y encima, bueno, estos chicos es que están practicando de forma sincronizada fíjense en el chico a la derecha el hermano sano y cómo están practicando en sincronización y cómo les muestran lo que hay común en el desarrollo de los niños cuando él está haciendo eso él obviamente está practicando el tipo adecuado de acción, ¿cierto? fíjense es una sincronización perfecta ni me había dado cuenta de esto fíjense que es fantástico, ¿eh? cómo están explorando este centro de gravedad y estos controles antibalanceo, ¿no? este control del gancho aéreo que después se van a convertir en los siguientes pasos del desarrollo y esto es lo que yo quiero espero que ahora estén viendo con claridad y regresamos a esta pregunta quizás ustedes se hagan, ¿no? y es cómo vamos a desarrollar esto pero para estar de pie sobre las piernas largas y la regla número uno es es que no hay que hacer nada duro o difícil ese es el punto clave por lo que uno quiere es sacarle la activación máxima del pie para el agarre y esa es la cuestión clave en la parte dura o con esfuerzo es mucho más difícil cambiar la carga y levantar la pierna ¿no? y esa idea tiene que quedar clara ven que cuando ella está de pie desgraciadamente bueno ella va de negro y quizás no sea tan visible pero fíjense que ella está totalmente sujeta por el sofá y solo está utilizando una pierna para sujetarse ¿y qué está haciendo? él lo está haciendo de forma de juego está trasladando el peso al 100% del uso quiero repetir esta cuestión básica estoy utilizando un poco esta postura artificial pero tiene los nombres de todos los músculos ¿no? y esta persona se agarra muy bien al suelo ¿no? y eso es lo que se puede ver muy bien en esta imagen se agarra al suelo y después nos fijamos aquí que necesitamos un agarre fuerte al suelo para contener esta parte la forma en que la pierna rueda por encima del pie necesitamos este control o la forma en la que rueda la pierna por encima del pie y es esta flecha la que pueden ver y es la siguiente parte del control si uno no tiene ese agarre fuerte al suelo uno no va a poder hacer este siguiente nivel y este siguiente nivel es parte de estas ondulaciones esa onda esa ola de la que yo hablaba antes y es por eso que hay que recordar que todo el pie tiene distintos niveles variados hay distintas conexiones y cuando lo fijamos de lado ahí vemos ese donde se agarra se agarra concentra ese agarre perdón y es por eso que no es bueno trabajar o activarse en superficies duras porque no se está entrenando las separaciones profundas dentro del pie cuando es algo duro no tiene que ser y es por eso que no le estaría pasando las cargas hacia la parte superior si se utiliza un material duro y es por eso que este sofá por ejemplo está muy bien y esta niña de tres años y medio pues justo resulta que el sofá es perfecto para ella porque es seguro fomenta la exploración fíjense como lo hace y fíjense como se pone de pie ¿no? utilizando las traslaciones de pesos y que está haciendo ahora practicando el centro de gravedad y las ondulaciones ¿creen que eso es posible? en un bipedestador pues claro que no fíjense ven como los pies están en el suelo y ella va cambiando los pesos y ya hemos hablado de esa necesidad de cambiar los pesos de una pierna sola a la otra sola y eso es lo que queremos ver y ven que cuando se cansa pues también puede descansar y luego hace estas acciones también de ondulación y estas son las ondulaciones los pequeños movimientos pero recuerdan lo que dije en otros de mis muchos videos antes de poder llegar a esta actuación de gran calidad no solo está utilizando una pierna la otra está levantada y antes de poder hacer esto y hacer esta contraondulación por supuesto una importante receta es el desarrollo de las contraondulaciones y las ondulaciones cuando uno está tumbado y una vez más quiero que vean aquí el proceso los procesos claves la ondulación es un proceso clave si sus niños no pueden hacer esto quiero que vean la la conexión el ajá esas ondulaciones y ella solo las puede practicar aquí en el suelo y por eso hay que crear la oportunidad para que haga más para que tenga las situaciones en las que vaya a hacer más si ella puede hacer las ondulaciones sentada hay que crear las situaciones en las que ella esté más tiempo sentada hay que fijarnos en los procesos clave y ese es mi mensaje principal lo que lo que tienen que entender de esto es que no es una cuestión de posturas por supuesto cuando uno hace las transiciones y mejora ¿no? y pasa del del piso a a una más verticalizada ¿no? luego son muchas más cargas las que atraviesan ¿no? y llevará un tiempo más el desarrollarlo y el trabajo para facilitarlo pero eso es realmente la cuestión clave como esa transición se está dando y esa es la evolución la práctica esos son los procesos clave pero presten atención que en la práctica fíjense en estas dos cuestiones esta es la chica echada en el suelo imagínese que ahora levantamos el suelo ¿no? y el suelo se convierte en el en el respaldo del sofá ¿no? pues en la práctica ella estaría a la vez de pie y tumbada y más tarde quizás se pueda cambiar el ángulo pero esto es realmente la mejor oportunidad para practicar y siempre pueden agregar más profundidad al propio sofá pueden utilizar la espuma viscoelástica ya sea una cama de bebé lo pueden poner ahí abajo porque cuando hablamos de los chicos que están en una mejor condición los pies son mucho más espesos son más gruesos más densos tienen mucha más cojín interno y es por eso que para ellos incluso estar parados en algo relativamente duro aún consiguen tener ese amortiguador y ese rebote digamos ¿no? pero los chicos con parálisis cerebral no lo tienen los pies suelen ser mucho más finitos y no tienen esos componentes de amortiguación y es por eso que hay que utilizar sofás y por eso es tan fantástica esta oportunidad la que vemos aquí con esta niña y estos son algunas ideas clave y una vez más cuanto mejor comprendan cómo funcionan las cosas más se van a dar cuenta que como todos estos tipos de cuestiones para caminar artificiales no ayudan sino todo lo contrario destruyen porque en lugar de trabajar en los procesos adecuados en la práctica simplemente es agarrar al niño y hacerle un entrenamiento de perro no fíjense en la profundidad del humano esa es la profundidad del ser humano y ese es el perro el humano tiene una sofisticación una profundidad y unos elementos y son los que queremos desarrollar toda esta profundidad pero la cuestión clave para nosotros es hacer la distribución máxima y eso es nuestro gran mensaje y seguir profundizar todo y distribuirlo por la pelvis y estas son las ideas claves que siempre me oirán decir una y otra vez pero en este video yo lo que quería era ser lo más específico posible y que tengan esta imagen ¿no? de la actuación del perro que es la que no queremos y quiero que vean esta otra forma ¿no? como el niño desarrolla aunque esté sentado sentado estos bloques de construcción del centro de gravedad del gancho aéreo de las ondulaciones del agarre con al suelo con los pies y todo eso no necesita estar ni de pie ni caminando es suficiente trabajar en piernas súper cortas y si ni siquiera pudiesen conseguir esas piernas cortas siempre se puede trabajar así en el suelo ¿no? y así es como funcionan los procesos y las ondulaciones y yo espero que este video haya sido útil y que los anime a comprender cómo funcionan las cosas y en ese sentido bueno y con estar parado de pie y por supuesto los invito a que compartan este material con otras familias incluso las que quizá no estén haciendo ABR porque son reglas universales realmente yo aquí no estaba hablando de ABR ni ejercicios ni nada específico simplemente estábamos hablando de cosas de cuáles son cosas que convienen y cosas que no convienen cuáles son actividades que promover y por las que estar contentos cuando vemos estas actividades no son solo juguetes pueden ver todo el desarrollo adicional que está teniendo lugar y mi mensaje principal aquí es que bueno que que se lo pasen a mayores públicos o a más audiencias y darles unas herramientas adicionales para que la gente pueda organizarse en casa y deje de practicar las cosas equivocadas y practique más las adecuadas muchas gracias por su atención y todo lo que puedan ayudar a propagar estos videos yo lo agradezco por muchísimo y muchas gracias les deseo lo mejor y dejen mandando sigan mandando unas preguntas y yo estaré encantado de seguir produciendo este tipo de videos para ayudarles a mejorar sus nociones adiós un saludo